Música Amigas, amigas, aquí es un honor estar con Claudia Hoy, la doctora Claudia Sheinman, próxima presidenta, una mujer bien preparada que nos va a llevar a otro nivel a nuestro país. A la primera frontera, Ciudad Juárez, los queremos muchísimo y además vamos a apoyar con todo a Cruz Pérez Cuellar, no te olvides de votar, 2 de junio, 5 de 5, vota por Morena y por Cruz Pérez Cuellar para presidente de Venezuela.